Bienvenidos a este nuevo tutorial. Les envío un saludo muy cordial. Soy Miss Clau de Artes Visuales de tu colegio IPEF. Y bueno chicos, para continuar con los tutoriales, con el tema la teoría del color, la actividad que nos toca hacer hoy es representar los colores cálidos y los colores fríos. Así que te dejo la lista de material para que lo reúnas y puedas hacer tu actividad, así como el video de cómo realizar esta obra. Para la actividad la puedes realizar con acuarelas, pasteles, plumones, colores o crayolas. Lo importante es que relaciones las dos gamas de colores. Se marca en cada esquina de la hoja unas pequeñas líneas y se divide la hoja a la mitad con tu regla y lápiz. Ahora coloca el masking alrededor de tu cartulina para proteger el área de trabajo y después lo colocas a la mitad. Esta es la gama de colores cálidos. La vas a aplicar como aparece en la lista. Rosa, magenta, rojo, rojo-naranja, naranja, color carne, amarillo medio y amarillo claro. Esta es la gama de colores fríos. La vas a aplicar en el orden como está en la lista. Se quita el masking y se pasa al otro lado. Iniciamos con el violeta, morado, azul ultramar, azul celeste, turquesas, verde amarillo y verde hoja. Vas a aplicarle agua encima del pastel. Iniciando con los colores fríos desde el violeta hasta el color verde oscuro. Y después te vas a ir con los cálidos desde el rosa hasta llegar al amarillo. Toma un trozo de papel aluminio y lo vas a recortar en tres cuadrados iguales. Y después en tres rectángulos iguales más pequeños. Dobla tu papel aluminio hacia abajo. Así vas a ir formando un óvalo. Y vas a formar tres óvalos para hacer el cuerpo de un pez. Los rectángulos con cada esquina la vas a doblar para formar un triángulo. Después en la parte de arriba la doblas para formar la colita. Y al final las puntitas las redondeas hacia abajo. Pega un pez en cada lado y uno lo vas a poner exactamente en la mitad. ¡Gracias! ¡Gracias! Se pone resistol blanco. Se agrega café soluble y un poco de agua. Se mezcla bien. Y se pintan las partes de papel aluminio que están en los colores cálidos. Esto va a representar que el color dorado pertenece a los colores cálidos. Y el color plateado pertenece a los colores fríos. Al final firma tu obra. Al final se quita el masquen con mucho cuidado. Y es así como queda esta obra representando los colores fríos y los colores cálidos. Bueno chicos, espero que les haya gustado la actividad. Recuerden que cuando terminen su obra, tomen una foto como evidencia. La cual nuevamente se la vas a enviar a tu mis titular, a su correo electrónico. En el cual nuevamente te lo vuelvo a dejar en pantallas. Bueno chicos, me despido de ustedes. Deseándoles que tengan una excelente semana. Y que les mando un fuertísimo abrazo de corazón. ¡Suscríbete al canal!